Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión les voy a mostrar un video de un pedido que hice de esta tienda, que les escribo aquí el nombre. Son unos zapatos de buenísima calidad, súper ligeros, de un material que se puede limpiar fácilmente. Ya se los voy a ir mostrando, pero pues bueno, para primera impresión, vienen en este tipo de empaque, envoltura, en una bolsita con cierre. Ok, se cierra, y estaban todos muy acomodados en esta caja. Me quedo sorprendida porque ya que empecé a verlos y abrirlos, ya no los pude acomodar como está. Ya no cierra, pero venían bien, bien acomodaditos. En la cajita de descripción les dejo un código de descuento o el link directo hacia la página para que ustedes vean toda la colección completa de zapatos, tienen variedad, están súper padres. Les digo, el material es lo que más me encanta porque es un material que se puede limpiar fácilmente. Por ejemplo, este primer par, vean, es de tela y este material de aquí. En la pantallita ustedes van a ver cómo se ve puesto. Les voy a mostrar una imagen. La suela tiene esta goma con un diseño para que así no te vayas a deslizar o resbalar. ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, sí, ustedes saben. Tiene esta goma con soporte. Y en la parte de aquí arriba tiene esta correguita para que te ajuste el pie. La medida que yo los pedí son 38 todos. Que yo en número americano soy talla 7. Y me quedó muy bien. Un poquito, poquitito, grandecito, pero igual con la correguita ya lo siento más cómodo. Me encantó el color, está súper padre para esta temporada porque como es cerrado, es zapato que te puedes poner del diario, ¿verdad? Porque no está muy alto lo que es la plataforma. El segundo par es este. Vamos a ver cuál es. A ver, pedí un poquito variado. Ok, estas son unas zapatillas. Bueno, yo les digo así. Zapatos de tacón. Es tipo así como botín. Tiene esta corredita aquí. Vean, está padrísimo el tacón. Muy delgadito. Yo casi rara vez compro de este tipo de tacón. Me gusta un poco más grueso. Pero la verdad es que estos están súper cómodos. Este tipo de botín está padrísimo para cualquier temporada porque hace frío, hace calor, no importa. Ya que pues sí te cubre lo que te tenga que cubrir. Pero también enseñas así tus deditos, ¿no? Así para enseñar tu pedicure. Y se ve muy sexy. Y es también de tela que se estira. Es como tipo resorte grueso. Pero está súper, súper cómodo. Me encantaron estos botines. Ustedes ya lo van a ver puestos. Este detalle doradito de aquí, de la correa, también lo hace muy, muy femenino. Vean. Están padrísimos. El siguiente par, vamos a ver qué es. Les digo, pedí variado, ¿ok? Ok, estos son unos zapatos de plataforma. Más como para la temporada de primavera. Vean la plataforma qué alta. Pero pues también está alta de aquí enfrente. Entonces, en sí, pues vamos a ver. Vamos a ver porque yo no me había puesto zapatos así de este tipo de plataforma tan alta. Pero me gustó muchísimo el estilo. Quise pedir algo diferente. Bueno, los botines, esos ya saben que de ley son mis favoritos. Que tengo como dos o tres pares. Y cuando se me desgastan, pues me vuelvo a comprar botines. Porque eso es algo que es muy básico para, al menos para mí, para cualquier temporada. Les digo, los botines siento que te los puedes poner así haga calor, haga frío, no importa. Depende también este. Si te pones como con jeans, los botines cerrados, te puedes poner así como ahorita. Ando con este suéter vestido que es de Shein y unas medias y los botines. Y ya queda padrísimo el outfit. Y estos también, pues, incluso quedan con este vestido suéter. Ok. Y pues vean el estilo. Tiene esta correa que se amarra alrededor de tu pie. Ok. Muy, muy femeninos. El color también me gustó muchísimo la combinación. Vean, de cerca. ¡Gracias! Estas son unas sandalias que estuvieron muy de moda la primavera pasada. Por eso me las pedí. Porque, pues, son sandalias muy, muy básicas. Que estoy segura que, pues, para esta primavera que se viene. 2022 me las voy a estar poniendo. Vean el color qué bonito. También combina con mi vestido. Me gustan muchísimo este tipo de sandalias. Que no nada más así como son súper simples. Sino que tienen ese toque diferente y bonito. Que las hace lucir. O nos hace lucir, ¿verdad? Más como que le pusimos esfuerzo a eso de ponernos nuestro outfit. Algo que valoro en los zapatos. La comodidad. Porque no importa que se vean padrísimos. O no importa que sean de los más finos y costosos. Si no son cómodos, pues, en realidad, no vas a disfrutar ponértelos. Tienen las tres Bs buenos, bonitos y baratos. El siguiente parece este, muchachas. Este es de puntita, ¿ok? Entonces es como más tipo de oficina, yo diría. Ajá. Tipo de oficina. Porque es bajito y, pues, es así de vestir también. El color neutro, pues, lo hace que sea fácil de combinarlo con cualquier tipo de colores de ropa. Los siguientes son estos zapatos de meter. Que esos, más que todo, los pedí para mi suegra. Ajá. Porque, pues, como son muy cómodos y ella tiene el problema de que su piecito es ancho. Entonces ella busca tipo zapatos así. En sus tenis que tiene, que son de esta línea súper cómodos de Skechers. Que son los únicos que a ella le asientan por el problema de su pie. Que tiene un huesito así, pues, un poquito saltado. Pero, entonces, ella lo que he visto es que ya nada más mete su pie y aplasta lo que es la parte de aquí atrás. Entonces le pedí estos porque ella también es de mi mismo número. Y, pues, tienen esta cadenita aquí. Que últimamente he visto que está muy trendy, muy de moda. Eso de los tenis con una cadenita. La plataforma o lo que es la suela, ¿verdad? Es así de goma. De goma suavecita. Entonces va a ser muy, muy cómodo. Y, pues, sí, están padres. Espero que sí le gusten y que le vayan a quedar bien. Síganme en mi canal de vlogs por si quieren ver, ¿verdad? Cómo le quedaron, si sí le funcionan por el problema de su juanete. Le decimos en México, no sé, en otros países cómo le llamen a ese huesito que se salta. Este, mi mamá también tiene ese mismo problema. Este, yo me estoy cuidando mucho porque mis hermanas también, bueno, una de ellas ya también se le comenzó a crecer ese huesito. Este otro par es súper clásico, básico. Me encanta. Vean el taconcito. Este es mi tipo de tacón porque es ruesecito. Entonces, para mí es más cómodo. Es así tipo sandalia con esta tirita. Que a mí, en lo particular, que siento que estos zapatos también quedan con todo tipo de outfits. Excepto con shorts. Con shorts no queda. Pero con vestidos, con jumpsuits, con pantalones. Queda perfecto. Bueno, y por último dejé estas protagonistas porque si uno es tan padrísima, se roban la atención. Son estas botas y estas son con este taconcito delgado. Son igual de pico. Vamos a ver, me las voy a poner a ver cómo me quedan con este vestido. Suéter. Ok, son súper altas. Y me encanta lo que es el material, sobre todo. Bien cómodas, muchachas. Bien cómodas. Yo creo que es una talla. Se ajustan muy padre a tu pie. Ok, las tuve que doblar de la parte de arriba. Porque si están muy largas. Bueno amigas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado de ser así. Por favor, regálenme un like. Y si no se han suscrito, las invito a que se suscriban para que formen parte de este canal. Muchísimas gracias por darle play a este video. Y déjenme saber en los comentarios qué tipo de zapatos les gustó más. Cuál es su estilo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Un besote. Bye, bye.